Queridos amigos, les habla Carlos Morgado Zárate y les saludo con mucho gusto desde la bella ciudad citrícola de Martínez de la Torre Veracruz, a quien románticamente le llamo la perla del Totonacapa. Les saludo desde acá por el Barlovento, rumbo al norte del estado, para declamarles mi poesía dedicada a Nautla y Casitas, hermosos lugares del Golfo de México, representativos de la hermosa zona turística, conocida como Costa Esmeralda, en la afamada tierra caliente veracruzana. A Nautla y Casitas, se ve el río Nautla en el horizonte, bajar veloz desde las montañas, trayendo el agua de las entrañas del intrincado y profundo monte, y canta como un sinsontle en el estero de Casitas, donde las aguas afroditas se aparean con el mar, que ruge como un jaguar en tierra de Nautla y Casitas. El faro de Costa Esmeralda y los primeros rayos del sol, saludan al pescador, que los paisajes seducen. Tres aguas juntas se lucen, al llegar a la bocana, linda vista veracruzana, destero, río y mar, y por la selva del manglar, vuela el ave soberano. Tierra costeña amada, que bajo el sol acaricia el mar, meciendo rizos del palmar, con su brisa perfumada, entre agua dulce y salada, por sus riberas bonitas, reposan Nautla y Casitas, paraíso de pescadores, que alegres y sufridores, navegan en sus barquitas. Qué lindo es Nautla y Casitas, y toda costa esmeralda, es su natural guirnalda, caracoles y conchitas, y en sus arenas finitas, pisaditas de mujeres, que a los ojos dan placeres, ver las curvas más bonitas. Qué lindo es Nautla y Casitas, y sus bellos amaneceres. Saludos también a la gente alegre y amistosa de los municipios costeños de Nautla, Tecolutla y San Rafael, a quien también románticamente le llamo, cariñosamente, la novia de Costa Esmeralda. Muchas gracias, y un gran saludo y abrazo para todos.